en este evangelio. En primer lugar, lo que necesitamos entender es algo en cuanto a la persona de Jesucristo. ¿Quién es Él? Y Juan nos va a hablar quién realmente es esa persona Jesucristo. Luego tenemos Jesús y sus obras. No solamente Jesús en su persona en quien es, pero Juan también enfatiza sus obras o la palabra que utiliza Juan es las señales. Esa es la palabra que utiliza. Vamos a ver más de eso en un momento. Entonces Jesús en su persona, ¿Quién es? Jesús y sus obras, las señales que hace. Y luego Jesús y sus palabras. Nosotros podemos pensar en la nación de Israel. Cuando el Señor Jesucristo se presenta, ellos menosprecian su persona. Ellos refutan sus obras y ellos rechazan sus palabras. Y lo mismo pasa en el día de hoy. Hay mucha confusión en cuanto a quién es Jesús, el porqué de sus obras aquí en la tierra, y aún hay rechazo de su palabra. El hombre no quiere aceptar recibir la palabra de Cristo como palabra de verdad. Entonces por eso vamos a hacer un breve repaso. Como digo, sirve a los hermanos, tal como los amigos, a recapacitar, a pensar quién es que Juan nos presenta a lo largo de este evangelio. Entonces en primer lugar su persona. Juan presenta a Jesús como el hijo de Dios. Pues eso podemos apreciar desde el principio. Pero Juan también es quien menciona las veces que el Señor Jesucristo se expresa de esta forma, yo soy, yo soy. Acuérdese, el Señor Jesucristo, el hijo, yo soy el buen pastor. Yo soy la puerta. Yo soy el pan de vida. Yo soy la viña. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la luz verdadera. Y entonces podemos apreciar no tanto Cristo el verdadero en contraste con el falso, sino el cumplimiento del tipo del Antiguo Testamento. Si fuese el maná como el pan del pueblo, Cristo dijo yo soy el verdadero pan de vida. Yo soy la luz verdadera. La luz representada en el tabernáculo con el candelabro, la lámpara. Entonces Cristo es el cumplimiento de todo tipo. Nosotros vemos, Cristo se presenta como el yo soy. Único en su persona. Único en su trabajo. Pero yo no voy a hablar tanto de eso. Eso es otro punto que nos presenta Juan en cuanto a su persona, el yo soy. Pero nada más en el capítulo 1. Fíjense, no pudimos leer todos los versículos. Pero usted en su tiempo puede ir anotando los títulos o nombres de Jesús aún en el primer capítulo. Son 12 nombres o títulos de Cristo solamente aquí en capítulo 1. Hemos leído que Él es el verbo. También hemos leído que Él es Dios. Leemos más abajo que Él es Creador. Él es la luz verdadera. Él es el unigénito Hijo. También es llamado Jesús, su nombre terrenal que Él recibe. Por supuesto, Juan 1, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es llamado Hijo de Dios. Es llamado Rabí, sea Maestro. Es llamado Mesías, o el Cristo. Es llamado también el Hijo de José. Y a la vez es llamado el Hijo de Dios y el Rey de Israel. Doce títulos de Cristo en ese primer capítulo para expresar quién es este hombre. No meramente un hombre naciendo o muriendo en esta tierra, sino el Hijo de Dios o Dios manifestado en carne. Y para agregar uno más, Juan capítulo 4, los samaritanos confiesan, tú eres el Salvador del mundo. Entonces, Juan nos declara a Cristo en cuanto a su persona. Es Dios mismo, el Creador, quien tomó forma de hombre para habitar entre nosotros. Cristo en su persona. El problema de la nación de Israel es que no entendían de que Él era quien realmente había venido de Dios. Capítulo 9, verso 29. Nosotros sabemos que Dios habló a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Y ese era el problema. No sabían de dónde había venido. No sabían quién realmente era Él. Capítulo 6, verso 42. Y decían, ¿no es este Jesús el Hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Entonces, la gran confusión en cuanto a su persona, ¿quién realmente es Él? Por eso vale la pena que los amigos lean a través de este Evangelio para darse cuenta que no es un hombre común y corriente. Aunque siendo verdaderamente hombre, Él es Dios manifestado en carne. Él verdaderamente descendió del cielo. Él verdaderamente es el Salvador del mundo. Él verdaderamente es el único camino. Él es la única verdad. Él es el único que nos puede dar vida. En ese mundo existe mucha confusión en cuanto a Jesús. Pero amigo, déjeme decir claramente, es digno de su confianza por quien es. Y usted necesita darse cuenta quién es Jesucristo. Luego vamos a notar algo de sus obras. Entonces, Juan habla de su persona, quién es. Pero luego Juan nos habla de sus obras, de lo que Él hacía. Pienso en la predica de Pedro en Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés. Pedro predicó, Entonces, en las obras del Señor Jesucristo, Pedro menciona maravillas, cosas que causaban asombro. La gente se quedaba admirada. Prodigios, el poder más allá del poder de un hombre. Pero Juan, el Evangelio de Juan, la palabra que se utiliza, no es milagro. No es prodigio, sino la palabra señal. Ahora, ¿por qué señales? ¿Por qué enumera entonces Juan las señales que Jesús hacía? Y pues, depende de cómo usted quiere contar. Yo tengo siete o ocho señales distintas que detalla Juan en cuanto a las obras de Cristo. En breve, capítulo 2, el Señor convierte agua en vino. Luego, en el mismo capítulo 2, tenemos la limpieza del templo. El Señor corriendo a los cambizas, sacando los animales. Y ellos mismos hacen la pregunta, ¿qué señal nos haces? ¿Qué nos quiere enseñar que haces esto? Y luego nosotros vemos la tercera vez la palabra señal en ese capítulo. Luego tenemos la curación del hijo del hombre noble. Capítulo 4, la segunda señal que hace en Cana de Galilea. Capítulo 5, la sanidad del hombre paralítico. Nosotros vemos el Señor tenía propósito en levantar a ese hombre, pero el Señor a la vez se está dando a conocer por quien es a través de esa señal. Capítulo 6, tenemos la alimentación de más de 5,000 personas. Todo el capítulo se trata con pan, ¿verdad? Empieza con la alimentación de más de 5,000 personas. Y nosotros vemos la gente, la gente buscaba a Jesús. El Señor dice, no me buscan porque han visto las señales que yo he hecho, sino porque han comido y se han saciado. Pero era una de las señales. Capítulo nuevo, la curación del hombre ciego de nacimiento. Y por fin, el capítulo 11, la resurrección de Lázaro. Si en la conversión del vino, perdón, de agua vino, si el maestro Sala dijo, has dejado el mejor vino para último, tal vez podemos decir la señal más grande que Jesús hizo fue el último también. No solamente sanar a un enfermo, alimentar a mucha gente, pero levantar a uno que estuvo muerto por cuatro días. Y voy a incluir otro, voy a incluir otro. La misma resurrección del Señor Jesucristo. Acuérdense, Mateo 12, si no me equivoco. El Señor Jesucristo dijo, esta generación mala y adulta pide señal. Pero, ¿qué dijo el Señor? Señal no le será dada aparte de la señal de Jonás. Ahora, usted puede hacerse la pregunta, ¿cuál fue la señal de Jonás? Voy a sugerirles algo. La gente de Nínive no solamente escuchó las palabras de Jonás, sino que se dieron cuenta de dónde había salido Jonás. Si había algunos en la playa, no lo sé, pero que pudieran haber visto Jonás ser vomitado del pez. Para entender, aquí hay un mensajero. Ustedes saben cómo responden a la prédica de Jonás. Hubo gran arrepentimiento, pero Cristo dijo, la señal de Jonás, que así como Jonás estuvo tres días y tres noches en el vientre del pez, así también el hijo del hombre. En el vientre de la tierra. La resurrección de Cristo también era una señal, una demostración de su persona. Entonces, la palabra señal. Señal porque sirven esas cosas para distinguir a Jesucristo. Distinguirlo como el Hijo de Dios. Distinguirlo como el enviado de Dios. Ya mencioné a Jonás. Seguramente fue distinguido por su manera de llegar a Nínive. Pero pensemos en otro. Pensemos en Moisés. Se van a acordar que Moisés se inquietó cuando Dios lo llama para liberar a los israelitas de esclavitud en Egipto. Él pensaba dentro de sí que el pueblo no le iba a creer. Que el Dios de sus padres le había aparecido. Que Dios realmente le había mandado a liberar a ese pueblo. Entonces, ¿qué es lo que Dios hace? Le dice Moisés que tienes en tu mano. Y él echa su vara al suelo y se convierte en una serpiente. Luego mete su mano en su seno, dice, Y salió leprosa. Y dice Dios, Si aún no te quieren creer, que yo verdaderamente te he enviado, vas a derramar agua y se va a convertir en sangre. ¿Por qué la necesidad de señales? Bueno, porque la nación de Israel es un pueblo tan incrédulo que siempre andan buscando señales para confirmar que eso realmente sea de parte de Dios. Ahora llegamos a la persona del Señor Jesucristo. ¿Dónde está la evidencia que realmente ha sido enviado por Dios? Pues Juan nos enumera todas esas señales para acreditar como si fuera que ese verdaderamente es de Dios. Y se van a acordar. Nicodemo en Juan capítulo 3. El hijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios porque nadie puede hacer esas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo entendió. Ese es el mensajero de Dios. Por eso estuvo dispuesto a buscarlo para saber qué mensaje nos trae. Y termina Juan capítulo 3. Porque el que Dios envió las palabras de Dios habla. Y entonces tenemos que entender la señal está bien para distinguir a Cristo. Capítulo 6, verso 14. Aquellos hombres entonces viendo la señal que Jesús había hecho dijeron, Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Tal vez era nada más una profesión hueca porque esos 5,000 hombres no terminan en el capítulo siguiendo a Jesús. Empieza con 5,000, termina con 12, y uno es el traidor. Pero eso es lo que dijeron. Y ese era el propósito de las señales. Luego dice, Bueno, en resumen, ¿Cómo resume Juan el Evangelio? En Juan capítulo 20, el verso 30 y 31. Dice, Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero Juan dice, Bastan estas señales, esas que yo he escrito. Dice, Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces nosotros podemos apreciar las señales servían para distinguir a Cristo en su persona. Pero no solamente distinguirlo haciendo esas obras, pero con el fin que la gente escuchara entonces su palabra. Y eso nos trae al tercer punto. Juan nos habla de Jesús en su persona, nos habla de Jesús en sus obras, y luego nos habla de Jesús en sus palabras. Sus palabras. Juan capítulo 4. ¿Qué dijo la mujer samaritana en que el Señor empieza a practicar con ella? Le dijo, Sé que ha de venir el Mesías. Según ella, ¿Qué iba a hacer el Mesías al venir? Sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Entonces, acuérdense. La nación de Israel estaba en espera del Mesías, pero estaban esperando un profeta. Un profeta. En el libro de Deuteronomio, tenemos por supuesto las últimas palabras de Moisés. La enseñanza de la segunda generación siendo que sus padres murieron en el desierto por su incredulidad. Moisés escribe las advertencias e instrucciones a esa segunda generación, pero Moisés tampoco va a entrar en la tierra prometida. Entonces, nosotros vemos en el capítulo 18, Moisés hablándoles al pueblo, habló de otro profeta como él. El hijo, profeta de en medio de ti, seré ese pueblo judío, de tus hermanos, como yo, Dios levantará Jehová tu Dios, y a él oiréis. Entonces, un profeta como yo, dijo Moisés, uno que les iba a declarar plenamente la palabra de Dios. Ahora, otra vez, Hechos capítulo 2, Pedro predicando, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. Dice, a él oiréis en todas las cosas que os hablen. Pero oiga lo que dice Pedro, todo aquel que no oiga aquel profeta será desarraigado del pueblo. Con razón es llamado el verbo. Eso es lo que acabamos de leer en Juan 1.1. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Y ese verbo se hizo hombre. Se hizo carne. Habitó entre nosotros. ¿Con qué fin? Pues para comunicar la mente de Dios a la humanidad. Juan capítulo 7, Jesús le respondió y dijo, Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, ese es verdadero. Y no hay en él injusticia. Entonces, algunos de la multitud, oyendo esa palabra, decían verdaderamente, ese es el profeta. Como digo, eso es lo que ellos esperaban. Cuando Juan el Bautista aparece, no le preguntan, ¿Eres tú un profeta? Ellos preguntaron, ¿Eres tú el profeta? Juan decía, no. Pero nosotros vemos a través de las Escrituras, el profeta prometido fue el Señor Jesucristo. O sea, ¿quién iba a hablar la palabra de Dios con autoridad? Es el Señor Jesucristo. Así que Cristo, como el verbo de Dios, Él es la voz de Dios, la palabra de Dios, la revelación de Dios. Él es la expresión, la comunicación, el pensamiento pleno, revelado en carne. Así que todo lo que Él habla y enseña, procede directamente del Padre. Su palabra es autoritativa, es concreto, es firme, es final. Y ustedes saben que nosotros vivimos en un mundo tan confundido. Porque uno no sabe a quién o a qué creer. Usted prende las noticias y hay tantos mensajes contradictorios. Y uno dice, yo no sé a quién creer. Más cuando se va al mundo religioso. Uno dice una cosa, otro dice otra, el Papa dice una cosa, el Pastor dice otra cosa, el hermano dice tal cosa, el predicador tal cosa, con tal que el mundo está confundido. No sabe a quién creer. Amigo, déjeme decir, aquí hay una palabra que usted necesita creer. Aquí hay una palabra que lleva autoridad. Aquí hay algo concreto, estable, en que usted puede poner su confianza. ¿Usted sabe lo importante que es estar seguro en cuanto a la eternidad? ¿Quisiera tener usted algo firme a que aferrarse? Mi tío ahorita hace dos horas fue a visitar un hombre de 33 años de edad que está a punto de irse de este mundo. Si yo estuviera en esa posición con pocos días de vida, lo que yo más quisiera sería algo firme en que poner mi confianza antes de lanzarme a la eternidad. Gracias a Dios no nos deja para andar aquí vagando con incertidumbres sin saber qué es la verdad. Aquí lo tenemos. Por eso le estoy leyendo la palabra de Dios. Por eso le estoy dando los textos bíblicos para que usted escudriñe las escrituras. Que la palabra de Cristo es verdad. Lleva autoridad. Así que hay otra expresión en el Evangelio según Juan. Una frase que se vuelve a repetir unas 25 veces. ¿Le pregunto a los hermanos? No, no le voy a preguntar a los hermanos. ¿Cuál es la expresión que utiliza Cristo? Es esta. Desierto, desierto. Desierto, desierto. Cuando Cristo hablaba Él hablaba con autoridad. ¿Se da cuenta de algo? Cristo nunca dijo tal vez. Cristo nunca dijo puede ser. Nunca dijo quizás sea así. Cristo dijo así es. Así es definitivamente así es y no hay otra. Entonces aquí voy a darle unos ejemplos. Juan capítulo 3 El Señor hablando a ese hombre Nicodemo sabemos de que has venido de Dios porque nadie puede hacer esas señales que tú haces si no está Dios con él. Cristo entonces le da el mensaje de Dios. Si él reconoce ese es el mensajero de Dios Cristo entonces le va a dar la palabra de Dios. ¿Qué dijo? Dos veces desierto, desierto te digo el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tres veces en esa sección desierto, desierto. Amigo dése cuenta en la sed de nuevo o en la sed de arriba no es una opción. no es opcional para ver al cielo que usted puede nacer de nuevo bien o si no no y de todo modo no, no va a llegar al cielo no va a ver el reino de Dios como dice el Señor sin nacer de nuevo. El Señor lo dijo son son términos concretos no se pueden torcer no se pueden doblar el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios y no hay otra salida no hay otra opción no hay otra manera todo el mundo va a decir pero yo hago esto tengo esto voy aquí Cristo dijo si no ha nacido de nuevo no verá al reino de Dios Nicodemo era un hombre que vivía anticipando la venida de ese reino de justicia y paz pero él no iba a entrar en ese reino si no naciera de nuevo así igual usted Cristo dijo de cierto de cierto en verdad en verdad capítulo 8 Jesús le respondió de cierto de cierto os digo el que hace pecado esclavo es del pecado el hombre manifiesta todos los días que es nada más un esclavo del pecado las obras dan a entender que el hombre es un esclavo del pecado tal vez usted no lo crea pero son palabras del Señor Jesucristo quien descendió del cielo para darnos la palabra de Dios el que hace pecado esclavo es el pecado que necesita necesita al hijo si el hijo os libertare seréis verdaderamente libres Juan capítulo 6 Jesús le dijo de cierto de cierto digo si no coméis la carne del hijo del hombre y bebés su sangre no tenéis vida en vosotros el Señor Jesucristo habló de su sacrificio en la cruz del Calvario habló de su carne que él iba a entregar su cuerpo como su sangre pero él también me advirtió no vas a solamente saber saber que Cristo murió uno necesita voy a usar una gran palabra necesita apropiarse de esa obra necesita hacer suya esa obra de nada sirve saber que Cristo murió por los pecadores si uno no reconoce su necesidad personal si uno de manera personal no confía en Jesucristo entendiendo por mí él entregó su cuerpo por mí derramó su sangre así que no está hablando de la misa no está hablando de la sede del Señor no está hablando de ningún sacramento está hablando de reconocer de manera personal lo que Cristo iba a hacer en la cruz su salvación no es por obras no es por milagros su salvación que nos ofrece no es por obras de sanidad sino por su muerte en la cruz del Calvario él no pudo decir la palabra sean salvos él tuvo que ir hacia la cruz poner su vida llevar nuestro pecado en su cuerpo pero a la vez la responsabilidad del hombre es reconocer su necesidad en lo personal como si fuera comer de ese sacrificio beber de esa sangre el Señor Jesucristo dijo si no lo reconocen de manera personal no tienen vida en vosotros no vas a saber que él murió no vas a saber que murió por pecadores lo que cuentes entender él murió por ese pecador yo confío en él Juan capítulo 5 Cristo dice de cierto de cierto digo el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación más ha pasado de muerte a vida de cierto de cierto es interesante el final de de Mateo capítulo 8 el Señor ha estado enseñando toda la gente queda admirada decían que él enseñaba con autoridad no como los escribas amigo déjeme decir él habla con autoridad él dijo en verdad en verdad el que oye mi palabra ese es darle el valor a esa palabra el que recibe su palabra está recibiendo el mensaje de Dios Juan capítulo 8 ellos no pudieron recibir la palabra no querían recibir la palabra pero Cristo dijo a él que oye mi palabra y cree a Dios que me envió tiene vida eterna no vendrá condenación más ha pasado de muerte esa es una promesa a que uno puede aferrarse y uno puede decir Cristo me lo prometió Cristo me da la seguridad luego dice el verso 25 perdón otra vez desierto desierto digo viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del hijo de Dios y los que lo oyeren vivirán y tal como él levantó ese paralítico que físicamente lo levanta de su debilidad lo mismo hace con pecadores que están muertos en sus delitos y pecados como dice Cristo que oye mi voz le hago la pregunta ha tomado el tiempo para oír la voz de Cristo no todas las voces de este mundo que nos rodeen ni siquiera la voz de nuestro propio corazón engañoso necesitamos oír la voz de Cristo Juan capítulo 6 verso 47 de cierto de cierto digo el que cree en mí tiene vida eterna ha creído usted en Cristo entonces la palabra de Cristo es verdad es autoritativa lleva autoridad pero eso no quiere decir que todos la recibieron otra vez esa conversación en Juan capítulo 8 aunque eran hombres religiosos sumamente religiosos estaban muy lejos de Dios si el Señor da la razón el porqué Juan 8 47 el que es de Dios las palabras de Dios oye ahí está uno no puede decir que es de Dios si rechaza si menosprecia la palabra de Dios el que es de Dios las palabras de Dios oye por eso no las oís vosotros porque no sois de Dios verso 37 procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros verso 40 ahora procuráis matarme a mi hombre que os he hablado la verdad la cual he oído de Dios no es interesante que el mundo esté dispuesto más bien creer las mentiras de Satanás en vez de creer la palabra de Dios como muchas veces digo la gente está dispuesta a creer cualquier cosa menos la verdad y porque Cristo les hablaba la verdad lo querían matar a mi no me crees dice a mi porque digo la verdad no me crees Juan capítulo 18 el Señor está ante Pilato el gobernador el juez siendo Cristo acusado por su nación es examinado ante Pilato Pilato reconoce quien no ha cometido ningún delito Juan 18 37 le dijo entonces Pilato luego eres tu rey respondió Jesús tú dices que soy rey yo para esto he nacido dice yo para esto he venido al mundo para dar testimonio a la verdad todo aquel que es de la verdad oye mi voz y le dijo Pilato que es la verdad usted quiere saber que es la verdad usted quiere estar en lo correcto pues no por nuestras palabras lo que predicamos sino va a ser por la palabra misma de Dios y ahí viene la convicción que usted esté en lo correcto o a la vez que usted esté equivocado eso es lo que dijo Cristo mismo todo aquel que oye mi voz es la verdad Pilato hace la pregunta que es la verdad Juan 14 6 Jesús le dijo yo soy el camino yo soy la verdad yo soy la vida nadie viene al padre sino por mí regresando a Juan capítulo 8 a los fariseos Cristo dice vosotros sois de vuestro padre el diablo los deseos de vuestro padre queréis hacer él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él cuando habla mentira de suyo habla porque es mentiroso y el padre la mentira y a mí porque digo la verdad no me crees amigo a quien está creyendo en ese momento en cuanto a la eternidad en cuanto a su destino eterno está confiando el fulano me dijo un hombre me dijo una iglesia me dijo o está confiando en la palabra de verdad puede usted decir Cristo aquí mismo me lo dice entonces eso realmente es la prueba como digo nosotros vivimos en un mundo con tantas voces diciendo cosas contrarias o contradictorias hace poco estuvimos nosotros en Nicaragua en noviembre octubre del año pasado estuvimos por unos días con los hermanos en la ciudad de Masaya donde hay una asamblea y los hermanos estuvieron hablando por una señora que llegaba y había llegado por mucho tiempo a las reuniones cayó enferma tiene dolores en el estómago en el abdomen va al médico el médico dijo lo que tiene son gases le están causando dolor le da unas pastillas no se mejora va otra vez a otro médico le dijeron lo mismo con tal que en poco de tiempo se le reventó el intestino se contaminó todo por dentro cuando ya se dieron cuenta de lo que había sucedido la quisieron operar pues era demasiado tarde en asunto de unos días falleció así que enterramos una madre de 44 años de edad llevamos su cuerpo al cementerio y yo digo porque los médicos no le dijeron la verdad que tenía un problema muy grave y ella con esa confianza ellos me van a decir la verdad ellos me van a ayudar ellos me van a curar y se equivocaron y le costó la vida a esa señora usted quiere saber a quien creer usted no quiere usted no puede equivocarse en cuanto al asunto de la salvación de su alma cristo dijo yo he venido para dar testimonio a la verdad su palabra es verdad eso entonces realmente la prueba para todos nosotros si somos de dios o no creemos a su palabra valoramos su palabra obedecemos su palabra porque ese es Juan capítulo 14 15 Cristo dijo mis mandamientos mis mandamientos no sugerencias mis mandamientos Juan capítulo 6 como digo montón de gente sigue Jesús buscando lo temporal lo físico comida el Señor Jesucristo empieza a hablar de su sacrificio en la cruz del calvario y se vuelven atrás entonces el Señor le pregunta a Pedro a sus discípulos quieren acaso iros también dura es esta palabra decían que él se va a sacrificar y nosotros necesitamos confiar en él muchos se volvieron atrás desde ese momento dice ya nos siguieron a Jesús imagínese cinco o diez mil personas siguiendo al Señor al día anterior y ahora cuando oyen su palabra se vuelven atrás entonces el Señor le hace la pregunta ¿Quieres acaso iros también? Le respondió Simón Pedro Señor ¿A quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna tú Pedro entendió lo que él habla es verdad Capítulo siete el Señor está en la fiesta el último y gran día de la fiesta se levanta decir todo el que tiene sed venga a mí beba pero sabe también enviaron hombres para prenderle arrestarlo los aguaciles los aguaciles fueron enviados de parto los principales sacerdotes los fariseos pero ellos regresan a los fariseos con las manos vacías ¿Cuál es la razón? ¿Por qué no le habéis traído? dijeron los aguaciles le respondieron jamás hombre alguno ha hablado como este hombre entonces los fariseos le respondieron también vosotros habéis sido engañados jamás hombre ha hablado como este hombre él es el verbo de dios entonces hermanos como amigos meditemos en la persona que nos presenta ese evangelio la persona de jesucristo dios manifestado en carne el cordero de dios el mesías prometido el profeta el salvador del mundo pensemos en su persona Juan nos declara quien es él Juan nos declara sus obras las señales que afirmaban que realmente era quien decía ser y luego aquel que ha descendido el cielo es quien trae la palabra de dios sus palabras me hago la pregunta ha escuchado usted su voz ha creído a su palabra a su mensaje ha creído en él usted para que él le salve para que él le lleve seguro al cielo después de esta vida está usted dispuesto a creerle a él que dice Juan esas cosas esas cosas el señor hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos pero dice esas esas cosas esas señales como esas palabras se puede decir se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre medite muy bien en las palabras del evangelio de Juan y la persona que nos presente que no solamente sea el salvador del mundo pero que sea su salvador en esta noche es nuestra oración muchas gracias gracias y puedes orar voy a orar y después los anuncios padre queremos agradecerte en esta hora por tu palabra sabemos que hay tantas personas que andan confundidas en este mundo sabemos de que hay tantas voces distintas hay tanto engaño tanta mentira en este mundo pero dice tu palabra que tú eres verás que Dios promete el Dios que no puede mentir tú nos has dado tu palabra para tener algo concreto firme sólido inconmovible en que poner nuestra confianza pensando en el bienestar de nuestras almas padre gracias damos no solamente por tu palabra pero por la persona de tu hijo damos gracias padre por su gran obra en la cruz del calvario padre ni siquiera tuvimos tiempo para meditar en sus clamores de la cruz pero nos regocijamos en el penúltimo cuando dijo consumado es y padre no damos cuenta que la obra de salvación él había venido a consumir a consumar en la cruz del calvario y nosotros sabemos que él hizo todo lo necesario para dar salvación entregó su cuerpo derramó su sangre preciosa a favor de los pecadores que prosperes a tu palabra que bendigas a cada creyente hoy reunido presente a través de esos medios que de bendición para el creyente en nuestra devoción a cristo nuestras convicciones que sean siempre firmes pero padre que nuestros amigos queden plenamente convencidos a través de tu preciosa palabra que de veras pueden nacer de nuevo y que sea en esta misma noche padre te lo pedimos en el nombre de tu amado hijo bueno muchas gracias Isaí perdón por llegar tarde a celebritar desde la otra reunión y gracias por habernos ayudado y estamos contentos también que otros se hayan conectado para esta reunión y Dios mediante nuestra próxima reunión será el miércoles a las seis y media de la tarde para la oración y el estudio de la palabra de Dios todos estamos invitados sigamos orando por esta situación por algunos creyentes hermanos y esperemos que todo por allá en agua esté más o menos bien están todavía haciendo no pueden reunirse todavía por allá tampoco verdad no nosotros ahorita con la asamblea del pueblo aquí la asamblea de inglés ya nos estamos reuniendo el problema es por el matadero y algunos que trajeron el virus entonces en esa zona pues hay casos y los hermanos tienen un poco más cuidado y miedo a la vez pero ojalá pronto bueno aquí comenzamos a reunirnos pero hay un pico aquí en alcanzas ahorita está subió los contagios pero a millón que no se esperaba entonces este decidí decidí hasta que un poquito las pico de contagio hay es increíble como se ha multiplicado aquí y pasando esto a ver si podemos continuar ok